En Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en el libro 10 grandes cuentos chinos. Recorreremos con una musa los textos de la caseta Leuca y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola David. Fundada en abril de 1971, la emblemática editorial Kimantú creó muy pronto su popular colección Kimantú para todos, que debutó en agosto de ese año con un primer y ambicioso título, 10 grandes cuentos chinos, cuya selección y traducción corrió por cuenta de los destacados narradores chilenos Luis Enrique y Pauly Delano. La roja portada fue diseñada por María Angélica Pizarro para un tomo de 11,5 centímetros de ancho por 18 de largo, 242 páginas y un tiraje de 50.000 ejemplares. La edición contiene relatos de cuatro nombres esenciales de la literatura china del siglo XX, Yutafu, Laoxé, Luxín y Maotun. Que los dos narradores chilenos, padre e hijo, estuviesen a cargo de la producción de semejante libro no era casual. Autor de piezas importantes de las letras nacionales como La niña de la prisión y otros cuentos de 1928, la novela La base de 1958 y los libros de memoria, sobre todo Madrid de 1970 y Aprendiz de escritor, publicado póstumamente en 1994, Luis Enrique Delano vivió junto a Pablo Neruda la guerra civil en España. Nombrado cónsul en México en 1940, entre 1946 y 1949 ejerció el mismo cargo diplomático en Nueva York, donde residió junto a su esposa, la notable fotógrafa Lola Falcón, y su hijo y futuro colega Enrique Delano, a quien sus padres decían Pauly, porque cuando nació en Madrid, en 1936, era tan grande que Neruda, asombrado, dijo que parecía un polifemo. Galardonado en 1956 con el Premio Municipal de Literatura por su novela Puerto de Fuego, tres años más tarde viajó a Pekín para desempeñarse como traductor en el célebre Instituto de Lenguas Extranjeras, donde realizó sus versiones sobre la obra de poetas como Libay y Mao Zedong. De regreso en Chile, en 1970, sería distinguido con el Premio Nacional de Periodismo. A su turno, Pauly Delano, quien desde 1953 había estudiado pedagogía en inglés en la Universidad de Chile, viajaría a China seis años después para trabajar como traductor. Estando allá, publicó en 1960 su primera novela, Gente Solitaria, por la que en 1961 obtuvo el Premio Municipal de Literatura. La presea se repetiría en 1969 por la novela Cambalache. A ello seguiría, en 1973, el Premio Casa de las Américas de la Habana por el volumen de relatos Cambio de Máscara, que en 1985 le valdría por tercera vez el Premio Municipal. En entrevista con Roberto Bolaño, Pauly Delano señaló Pasé un mes y medio en Japón y después escribí un libro sobre Japón, un diario de viaje medio pintoresquista que tal vez fue mejor que se perdiera. Pasé dos semanas en Kenia y también escribí un libro de viaje que sí se publicó. Con una semana de estar en cualquier parte, cualquier persona escribe un libro, pero después de dos años de vivir en China, resulta difícil escribir sobre China. Es un conflicto, una mezcla de cosas, una confusión de cosas en que no sabes de repente si vas a poder lograr alguna mínima síntesis. De su experiencia en Pekín, escribiría mucho después El Alacrán Negro, incluido en el volumen Cuentos, publicado en 1996 por el Fondo de Cultura Económica. Comentar también, Magarena, que volviendo a Luis Enrique Delano, él ya en el año 61 había publicado en Cuba un volumen bajo el título de Novelas Escogidas de Lu Xin, una obra que también tuvo mucho éxito y que fue más tarde reeditada incluso por otros sellos. Fue precisamente Poli Delano quien firmó el prólogo del libro de Quimantú, Diez Grandes Cuentos Chinos, y los comentarios que vierte son esenciales para sopesar el rescate que la edición chilena hace de los cuatro autores. En mayo de 1918, Explica, la revista Juventud Nueva lanzó en sus páginas un cuento llamado Diario de un loco y que firmaba Lu Xin. Además de constituir una quemante denuncia del sistema feudal imperante en China, era la primera obra de ficción en la literatura china moderna. Exactamente un año más tarde, germinaba en todo el país un movimiento que había de producir los más profundos cambios culturales. Nacido de una causa política como una patriótica reacción antiimperialista, el movimiento del 4 de mayo de 1919 trajo nuevos vientos ideológicos y nuevas concepciones del arte que habrían de llamar a los jóvenes intelectuales a romper las redes de la historia pasada, destruir la prisión de las viejas ideas, como Li Tachao predicara desde Juventud Nueva en 1916, produciendo en el campo de la literatura una verdadera revolución que se manifestó tanto en los nuevos contenidos que los escritores incorporaron a sus obras, nacionalismo, sentimiento antifeudal, temática obrera, como en la nueva forma, el uso y fomento de la lengua vernácula. Lu Xin quebró la tradición con su diario de un loco. Los escritores surgidos del 4 de mayo se lanzaron de cabeza tras el descubrimiento, librando una lucha sin cuartel contra aquellos escritores feudales que, como Lin Chu, se oponían al uso del vernáculo y a quienes el propio Lu Xin llamó asesinos del presente y del futuro. Del movimiento del 4 de mayo surgieron, pues, numerosas agrupaciones y sociedades de escritores y artistas que tenían ideas y objetivos similares. De hecho, según apunta Ting Yi en Breve Historia de la Literatura China Moderna, entre 1921 y 1925 hubo alrededor de 130 asociaciones artísticas y literarias, 100 periódicos y cerca de 1.000 nuevas obras literarias y traducciones. Los cuatro autores presentados en esta selección son producto vivo del movimiento del 4 de mayo y los diez relatos escogidos retratan una misma época. La parte final del prólogo se hace especialmente interesante, pues Delano escribe ahora en primera persona. En 1959, recuerda, estaba yo trabajando en Pekín para la editorial de lenguas extranjeras. Había llegado a China ignorante de su cultura, de su historia, de su realidad. No conocía sino algunos títulos del occidentalizado Lin Yutang y una que otra de las novelas costumbristas de Pearl Buck. Allá, pues, impulsado por el interés que ese gigantesco país despierta en quienes han tenido la suerte de vivir en él, me lancé a bucear en todo cuanto se publicaba de literatura china, vieja y nueva, en los idiomas accesibles. Fue así como cayeron en mis manos las inolvidables novelas breves de Lu Qin, Sacrificio de Año Nuevo, La verdadera historia de A.Q. y tantas otras. Los cuentos, dramas y novelas de Lao Tse, su Richauboy, que tuve ocasión de traducir, las historias de Mao Tung y su novela Midnight sobre Chang'ai. Los nostálgicos y a veces desesperados cuentos de Yu Da Fu. Fue así como comencé a seleccionar cuentos aparecidos en revistas, antologías o colecciones. Los leía todos y los buenos, los mejores, los iba guardando, los iba traduciendo y archivando. Los diez cuentos de este volumen son una muestra. Ahora me conformo con presentar a estos cuatro cuentistas, poco conocidos en español, que son, me atrevería a decir, cuatro clásicos de la literatura contemporánea. La primera sección del libro está dedicada a Yu Da Fu. Nacido en 1896, en Seiyang, viajó en 1913 a Japón, donde pasó los diez años siguientes y consiguió licenciarse en Economía por la Universidad Imperial de Tokio. En Tierras Niponas publicó sus primeros relatos, La muerte de color gris-plata, Traslado al sur y Hundirse, título este último que dio nombre al volumen que contiene las tres historias. Con depurada pluma y nítida influencia japonesa, Yu narraba las experiencias de soledad y frustración sexual de un joven estudiante chino en Tokio, ficción que transparentaba de modo evidente su propia biografía. En 1921, todavía en Japón, participó en la fundación de la Sociedad de la Creación, que defendía la modernización de la literatura china, apoyando el uso de la lengua vernácula y la adopción de estilos de origen extranjero. De regreso en China en 1922, al año siguiente, publicó dos nuevos relatos, noches de borracheras primaverales y una humilde ofrenda. En 1930, en tanto, participó en la fundación de la Liga de Escritores de Izquierda, que incluyó a muchos de los intelectuales más destacados de la época. A pesar de su apoyo a la reforma literaria y lingüística china, seguiría escribiendo poesía clásica. En 1938, se trasladó a Singapur, de donde escapó cuando aquel territorio fue invadido por los japoneses en 1942. Murió en Indonesia en 1945, asesinado por la policía nipona después de la rendición de Japón. De Yutafu, el libro incluye los cuentos Sangre y Lágrimas, El Pasado, e Intoxicantes Noches de Primavera. Este último es la historia de un hombre que tras seis meses de cesantía vaga de una pocilga a otra en Changái hasta que, debido al alza del arriando, termina en un cuartucho en el que apenas caben él y sus pocos libros y por el que cada día debe pasar su joven vecina para llegar a su propia pieza. El relato es expuesto por el narrador protagonista desde ese espacio en el que apenas alcanza a estirar los brazos mientras su mente, bloqueada por una situación económica que no sabe resolver, solo vuelca divagaciones mientras la muchacha, en su paso obligado por el lugar, va y vuelve de una fábrica de cigarrillos y mira con recelo al nuevo inquilino hasta que al fin ella lo aborda. ¿Qué es lo que lee con tanto afán todo el tiempo? me preguntó con voz tímida y balbuceante. Hablaba suave en puro dialecto de su show pero el sentimiento que esta encantadora lengua me producía es imposible de describir de modo que me limitaré a traducir sus palabras al habla corriente. Lo que dijo me hizo enrojecer. El hecho es que aunque pusiera ante mí una cantidad de libros extranjeros mientras permanecía así sentado pétreo día y noche mi mente se hallaba en tal estado de confusión que no leía ni una sola palabra. A veces dejaba que mi imaginación llenara el espacio entre las líneas con formas y figuras extrañas. Otras me quedaba simplemente mirando las ilustraciones y de inmediato mi fantasía evocaba las más fantásticas imágenes. En verdad en aquel tiempo me aquejaban el insomnio y la desnutrición y mi estado no era en absoluto normal. Más aún puesto que la única cosa que poseía en el mundo la túnica guateada que tenía en la espalda estaba arapienta hasta lo increíble no había podido salir durante el día y puesto que en mi oscuro cuartucho que no daba paso a la luz del sol tenía que usar la vela o la lámpara de aceite todo el tiempo mis ojos y mis piernas también se hallaban debilitados por el desuso. En verdad no estaba leyendo dije confuso pero parecería tan absurdo estar sentado como piedra por eso pongo los libros abiertos frente a mí me dio una mirada burlona y entró en su cuarto siempre con la expresión asombrada. El diálogo desnuda progresivamente el modo en que los personajes van implicándose mientras se desatan igualmente las referencias del autor a sí mismo luego de esos vagares nocturnos y antes de acostarme logré escribir un par de cuentos al estilo de Edgar Allan Poe al releerlos me pareció que no estaban mal después de numerosas correcciones y de pasarlos en limpio los envié no podía evitar una leve esperanza en ellos pese a que ninguna noticia me había llegado de las traducciones que enviara tiempo atrás a los pocos días de enviar los cuentos me olvidé también de ellos vamos a la música en barco de papel plena noche y que de nuevo cabaña de pescadores me acogí tan entrañable como los niños suelos del caminar a ganar tiernamente me acuesto en un rincón como si fuera mi cura de mi infancia y se embriaban los suelos recordados hasta en sus grietas mismas pescado tabaco fuerte criaturas gato sopas de verduras estaba en mi casa moliendo y purificándome roncar del pescador niños encaramados en el horno hartas entre los dientes y ellos de todavía harina caliente lavar lavar fregar solas sin acostarse padillas escobas o agujas pelaba la madre la dueña trabajó entre las manos apaga más silencio candil y sale la masculidad mientras al otro lado en la cocina como lavaba la madre en radio nuevo mundo escuchas barco de papel con david evia y macarena castro el libro de quimantú diez grandes cuentos chinos presenta también en sus páginas parte de la obra de lao che nacido en 1899 en pekín en el seno de una familia que pasaba serias penurias no pudo acudir a la escuela hasta los nueve años su brillanteza en los estudios le permitió con sólo 19 años obtener una plaza como director de una escuela primaria marcado por el movimiento 4 de mayo que protestaba ante la situación en que quedó el país al término de la primera guerra mundial entre 1924 y 1929 fue profesor de chino en la escuela de estudios orientales de la universidad de londres y en la biblioteca de la prestigiosa escuela londinense escribió sus primeras novelas entre ellas la filosofía del viejo chang de 1926 en 1930 regresó a china donde publicó divorcio de 1932 y el camello changsi de 1936 tras la invasión japonesa en 1937 formó parte de asociaciones de intelectuales que apoyaban la lucha contra la arremetida nipona tras el fin de la segunda guerra mundial aceptó la invitación para ocupar un puesto de profesor en los Estados Unidos y luego de proclamada la república popular china en 1949 el primer ministro Shu Enlain lo invitó a volver al país Lao Tse regresó y fue ensalzado por la institucionalidad hasta el año 1966 cuando como muchos otros artistas resultó blanco de las críticas frutales de la revolución cultural tildado de derechista torturado y asesinado en la traducción hecha por Luis Enrique y Poli Vélano es incluido su cuento la luna creciente donde las fases de ese cuerpo celeste son una aguda alegoría de la miseria vista desde la perspectiva de una mujer y muy especialmente desde una infancia a cuyo alrededor las imágenes van dibujando la vida a la que está condenado su sexo por origen de clase sí he vuelto a ver la luna creciente una helada hoz de oro pálido comienza diciendo la narradora protagonista antes de continuar contemplándola desde mi asiento recordé cada una de las veces que la había visto suspendida del firmamento azul despertó mi memoria igual que la brisa del atardecer abre los pétalos de una flor que sólo anhela dormir la primera vez la helada luna creciente de verdad trajo hielo la primera imagen que guardo de ella es amarga recuerdo cómo sus rayos de oro pálido brillaban a través de mis lágrimas tenía apenas siete años una niñita con una chaqueta roja acolchada llevaba un sombrero de tela azul con florecillas estampadas que mi mamá me había hecho lo recuerdo estaba apoyada en el umbral de nuestra pequeña pieza mirando la luna creciente la pieza estaba llena de olor a medicinas y a humo de las lágrimas de mamá de las enfermedades de mi padre sola en esas gradas miraba la luna nadie se preocupaba de mí nadie me preparaba un plato de comida yo sabía que en esa pieza había tragedia pues todos decían que la enfermedad de papi era pero yo me compadecía mucho más de mí misma tenía frío hambre y me sentía abandonada en adelante la historia se sucede con velocidad el padre muere y la madre después de empeñar todo lo que tenía se casa con otro hombre con el que ninguna de las dos pasará hambre hasta que él se va entonces la madre se prostituye y la niña va entendiéndolo poco a poco y cuando ya es puber y su mamá ya no puede disimular las arrugas ésta pide ayuda a su hija una ayuda que intuye pero a la cual se resiste y opta por hablar con la directora de la escuela quien le ofrece dos comidas diarias a cambio de que más adelante sea su escribiente a raíz de ese pacto debe despedirse de su madre pasa el tiempo y la historia como las fases de la luna se encarna ahora en la hija pues la escuela cambia de directora y aunque queda sin trabajo ya ha palpado las nuevas formas de su cuerpo fue entonces cuando comprendí verdaderamente a mamá cuando verdaderamente la perdoné al menos ella había lavado calcetines fétidos ni de eso era yo capaz mamá se había ido por el único camino que le quedaba abierto los conocimientos y la moral que aprendí en la escuela eran sólo bromas juguetes para gentes con el estómago lleno y tiempo que gastar el tercer escritor incluido en el libro es Luchín considerado uno de los más grandes narradores chinos de todos los tiempos nació en 1881 en el pueblo de Shaoxin la publicación en vernáculo en 1918 de su celebérrimo cuento diario de un loco inspirado en la obra homónima de Nicolai Gogol fue la primera escalada en la revolución literaria que habría de producir un año después el movimiento 4 de mayo miembro de la liga de escritores de izquierda fue también un líder teórico y quizá el más importante de la nueva literatura en su breve historia de la ficción en China de 1930 llevó a cabo un penetrante análisis de las grandes novelas clásicas de ese país a través de sus obras y de su acción fue siempre un gran combatiente de las nuevas ideas contra la literatura feudal contra la política cultural represiva del Kuomintang por la popularización de la literatura por los grandes cambios sociales Gritos de llamada de 1923 y Vagabundeos de 1926 son dos de los títulos que recogen su narrativa en la que destaca la verdadera historia de A.Q. de 1922 el libro de Guimantú incluye además de Diario de un Loco una familia feliz y restauración de la bóveda celeste este último relato es una bellísima composición en la cual el autor pone de cabeza la mitología clásica china y se sirve de ella para cuestionar el orden mundial imperante y su doble estándar la historia comienza con un misterioso sueño del que acaba de despertar Ñuá la legendaria diosa que creó de arcilla amarilla al primer hombre entre el cielo y la tierra igualmente rosa carne ella avanza hacia el mar dice el narrador quien agrega las curvas del cuerpo se pierden en el océano luminoso teñido de rosa solo en el medio de su vientre se matiza un rellero de blancura inmaculada las olas asombradas suben y bajan a un ritmo regular mientras la espuma la salpica el reflejo brillante que se mueve en el agua parece dispersarse en todas partes sin que ella note nada maquinalmente dobla una rodilla tiende el brazo coge un puñado de barro y lo modela un pequeño ser que se le parece adquiere forma entre sus dedos la herejía de Luchín se va haciendo patente a medida que las páginas dejan en claro que solo a raíz del tedio de la diosa han surgido uno a uno un sinnúmero de hombrecillos quienes cuando se producen derrumbe entre el cielo y la tierra le piden ayuda pues desean inmortalidad ellos han instaurado la guerra y también uno de sus síntomas la escritura que convertida en ley utilizarán finalmente contra la diosa quien es la flagrante metáfora de la verdadera humanidad en estado natural es una tablilla de bambú verde muy pulida en la cual hay dos columnas de minúsculos puntos negros mucho más pequeños que los que se ven en las hojas de encina Niugá admira la delicadeza del trabajo ¿qué es eso? pregunta con curiosidad el pequeño ser tocado con la plancha rectangular recita con el tono de una lección bien aprendida al ir completamente desnuda os entregáis al libertinaje ofendéis la virtud despreciáis los ritos y quebrantáis las conveniencias tal conducta es la de un animal la ley del estado está firmemente establecida eso está prohibido el cuarto y último escritor cuya obra rescata el libro 10 grandes cuentos chinos es Mao Tung nacido en 1896 en Chequiam es uno de los clásicos exponentes del realismo revolucionario surgido con el movimiento del 4 de mayo de 1919 en 1920 fundó la sociedad de estudios literarios otra de las organizaciones que impulsaron la nueva literatura entre sus obras principales se encuentran el influyente ensayo sobre el arte literario del proletariado de 1925 y sus novelas el arco iris de 1930 y medianoche de 1933 que considerada su obra maestra refleja la vida del centro industrial y económico de China en los años 30 Changái fue diputado de la asamblea popular nacional y ministro de cultura el volumen de Quimantú contiene sus cuentos la segunda generación el señor Chao no acierta a comprender y asimismo imagen en miniatura que retrata la violencia de la que es objeto una mujer adquirida como concubina en un ambiente de gángsters en Changái el señor que la ha llevado a vivir con él la golpea brutalmente el joven señor que también habita en la misma residencia la acosa primero y luego la viola y la anciana dueña de casa rol al que China se da el título de cortesía de Lao Taitai la repudia sistemáticamente y la condena como culpable de todo lo malo que pueda ocurrir al clan de modo que lejos de reconocerla como nuera se refiere gélidamente a ella como hermana Ling para recoger una muchacha idionda en una avenida en Changái tenías que dilapidar 300 yinyuanes gritó Lao Taitai tiras los yinyuanes como si fueran agua sucia ni siquiera has gastado tanto para el matrimonio de tu hija Seneu sus maletas eran de imitación de cuero y el mismo día de su matrimonio las tapas se rompieron hasta hoy se ríe la familia de su marido además era algo de mal augurio y la prueba de ello es que los niños que ha tenido Seneu han muerto todos antes de cumplir los 100 días apenas ha juntado un poco de dinero en tu comercio de mercado negro cuando ya lo tiras a puñados en un ajuste de cuentas entre bandas el señor ha recibido un impacto de bala del que sobrevive dejarse hechizar por una bruja y buscar querella al marido de su propia hija atreverse a ofender así al Buda Sol exclama entonces Lao Taitai pocos días antes de que la muerte a tiros alcance a ambos señores y a la propia hermana Ling 10 grandes cuentos chinos incluye explicativas y útiles notas a pie de página sobre el significado de ciertas expresiones en la cultura del gigante asiático e incorpora un perfil bio bibliográfico de cada uno de los cuatro autores antologados la traducción de estos relatos fue reeditada en el año 2000 por la editorial Andrés Bello y sigue siendo hoy en el mundo entero la única versión en castellano sobre tales obras esta colección magistral realizada por Luis Enrique y Poli Délano bajo el sello Quimantú y que Barco de Papel recomienda a sus auditores está disponible en formato pdf y es descargable de manera gratuita en el sitio www.memoriachilena.cl es el capítulo que Barco de Papel ha dedicado a este notable libro 10 grandes cuentos chinos en nuestro próximo bloque abordamos la literatura en marcha en la sección letras en la sech y recorremos también la gaceta de estética Leucal pero antes Macarena vamos a la música en Barco de Papel en Barco de Papel en Barco de Papel Amén. 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 Y en esta sección, Letras en la Sech, nos referimos a la literatura que se está produciendo hoy en nuestro país, en este caso con Germán Rojas. Nacido en Santiago en 1950, el poeta Germán Rojas es miembro de PEN Chile, entidad de la que fue presidente y de la Sociedad de Escritores de Chile, SEC. Forzado al exilio en 1974, estudió la licenciatura en ciencias políticas en la Universidad de Oslo y obtuvo su magíster en ciencias políticas en la Pontificia Universidad Católica. Realizó durante años su actividad poética en Italia, donde con su libro de poemas María María ganó el concurso nacional de poesía Vittorio Bodini, en 1987. En 1998 publicó en Chile su poemario El árbol quebrado, cuyo prólogo realizó Raúl Zurita. Escuchemos entonces uno de los poemas de Germán Rojas en su propia voz. Buenas tardes a todos y a todas. Mando en primer lugar un cariñoso saludo a todos los auditores y las auditoras de este gran programa Barco de Papel que conducen de manera tan amena y profesional Macarena, Anaís y David. Para mí es un gran placer y realmente un verdadero honor poder compartir hoy con ustedes mi poema Ventana Prisionera, que hace parte de mi libro El árbol quebrado, que fue prologado por mi buen amigo Raúl Zurita. Bueno, el poema Ventana Prisionera dice así. Detrás de los siete simétricos cilindros que me separan del pasado tierno, del mar y de sus olas, del futuro ilusionado por no haber aún sido vivido y de la propia imagen de mi vida, gris espejo roto entre oxidadas rejas, veo aparecer tu cuerpo frágil, dulce figurilla de sueños, vulgar gorrión, antofagastino, arrabalero. Tus leves líneas marrones, pardas, negras, nunca antes por mis ojos notadas, son gritos de libertad, artillería marítima, fulgor de rayos en la nocturna noche de la celda. Tus dos ojos negros son arpones, fijos, clavados, inmóviles aguijones que me miran intrigados, divertidos, compasivos, enigmáticos ruegos de preguntas que te zumban por tus alitas traviesas, tus elásticas patitas, tus picotazos de consumado esgrimista que no logran mellar más allá de tus empeños la robusta sabiduría de los hierros. Inerme pajarillo eres el sol blando que nada puede contra los fríos y las nieves atávicas de la puna, del hierro y de mi alma. ¿Quieres saber quién soy y por qué no vuelo y por qué estoy solo y prisionero? Nunca acabarás de comprender, porque tú eres la libertad misma, el grito, la fuga, el privilegio. Tú eres mi unión con la vida que se revela a descansar en mis venas. Tú eres la humanidad del rostro claro, no el esbirro, el verdugo, el cómplice. Tú eres el buen samaritano que no tuvo miedo a mi ventana. Dime, gorrión del rostro humano, ha llegado tu hora de responder preguntas. Se sigue rompiendo el mar contra las rocas con su hecatombe cristalina de sal y de garúa. ¿Dónde se detiene el perfume verde de la albahaca que viste de gala a todas las golosinas de Chile? Puedes echar a volar mis afectuosas campanas, ya que ha llegado la hora de tomar mi medicina. Continúa sonriendo mi padre entre el follaje del trigo y la caricia preñada del vino. Tú que tienes alas y te diviertes con la vida, tú que en este momento para mí lo eres todo. Vuela, vuela, vuela lejos, más allá de tu comarca, que en el agitado sudor de tus esfuerzos me llevarás atado a ti. Hecho gota o lágrima, esto fue lo que yo vi desde mi ventana prisionera. Pobrecita mi ventana, todavía en la prisión. Era la poesía de Germán Rojas en nuestra sección Letras en la Seche. Tengo acá como siempre la Gaceta Leucade que incluye en esta ocasión los artículos El templo venera a las prostitutas y Atahualpa Yupanqui la prosa canta. En Las musas o nada, posa la bella desnudez de Macarena Castro y en la sección de plástica aparece una fotografía del gran Sergio Larraín, fechada en Valparaíso en 1963, que con foco diferido inverso muestra justamente a un grupo de hombres mirando desde el muelle las embarcaciones. En puño y letra se ha incluido un fragmento notable de la novela Almas muertas de Nicolai Gogol, obra fechada en 1842. Compartamos Macarena un pasaje de esta novela contigo. ¿Para qué sin embargo sacar a relucir la pobreza de nuestra vida y nuestra triste imperfección preguntando a gentes de los rincones perdidos y más alejados del país? ¿Pero qué se le va a hacer si tal es la naturaleza del autor? ¿Y él mismo ha enfermado de imperfección, si su talento está ya de tal modo estructurado que sólo es capaz de describir la pobreza de nuestra vida, sacando a la luz a gentes de los rincones perdidos y más alejados del país? ¿Y enos aquí de nuevo metidos en un rincón perdido y alejado? ¿Y qué perdido y alejado este rincón? A lo largo de más de mil verstas se extendían, serpenteando elevaciones montañosas. Cual gigantesca muralla de una fortaleza sin fin, se alzaban sobre las llanuras ya como abrupta roca amarillenta, semejante a una pared con surcos y hendiduras, ya como redondeada prominencia cubierta de jóvenes arbustos que cual añinos sobresalían por encima de los troncos cortados de los árboles, ya finalmente como oscuro bosque a salvo todavía del hacha. El río ya era fiel a sus elevadas orillas, dibujando con ellas ángulos y recodos en una larga extensión. Ya se apartaba y se hundía en las praderas para formar entre ellas varios meandros, brillar como el fuego a la luz del sol, esconderse entre los abedules, pogos y alisos, y salir de allí triunfante, con acompañamiento de puentes, molinos y presas, que parecían correr tras él en cada vuelta. En un paraje, el abrupto costado de las elevaciones llegaba a mayor altura que los otros, y todo él, desde el pie hasta la cima, se adornaba con las frondas de los apiñados árboles. Todo se encontraba allí en mezcolanza, el arce y el peral, el codeso y la acacia amarilla, el abedul y el abeto, y el cerval con el lúpulo enrollado en su tronco. Allí se entreveían las rojas techumbres de unas construcciones señoriales, las crestas de las isbas que quedaban ocultas detrás, la parte alta de la mansión del Señor. Y por encima de todo ese amontonamiento de árboles y techos, una vieja iglesia elevaba sus cinco cúpulas, centelleantes, todas ellas rematadas por caladas cruces de oro, sujetas con cadenas, asimismo caladas y doradas, de suerte que de lejos brillaban cual oro suspendido en el aire sin apoyo alguno. Y todo ese conjunto de árboles y techumbre, junto con la iglesia, se reflejaba invertido en el río, donde unos viejos sauces pintorescamente deformes, unos con sus raíces en las orillas, otros dentro del agua, inclinaban hacia ella ramas y hojas, como si contemplaran aquella imagen reflejada, sin cansarse de admirarla a lo largo de su longeva existencia. La vista era muy hermosa, pero la que se divisaba desde arriba, desde la parte alta de la casa mirando hacia la llanura y hacia la lejanía, aún lo era más. Ningún huésped o visitante podía permanecer indiferente al asomarse al balcón. Suspenso el ánimo, sólo podía exclamar, ¡Dios mío, qué inmensidad! Descubríanse desde ahí extensiones sin fin. Más allá de los prados, salpicados de bosquecillos y molinos de agua, verdeaban y azuleaban espesos bosques cual mares o nieblas desparramadas en la lejanía. Tras los bosques, a través del aire calinoso, amarillaban las arenas. Tras los arenales, en el lejano horizonte, se alzaba la cresta de unos montes gredosos, que brillaban con cegadora albura hasta cuando hacía mal tiempo, como si la iluminara un sol eterno. En ellos se percibían, aquí y allá, como unas humeantes manchas de azulada neblina. Eran remotas aldeas, pero el ojo humano ya no podía distinguirlas. Tan sólo la dorada cúpula de una iglesia a la que el sol arrancaba un destello como una chispa, daba a entender que había ahí una localidad importante. Todo ello se hallaba inmerso en un silencio imperturbable, no alterado siquiera por el eco del canto de los pájaros, que llenaba el aire y apenas llegaba al oído. En una palabra, no podía permanecer indiferente al asomarse al balcón ningún huésped o visitante. Todos, después de unas dos horas de arrogamiento, exclamaban como en el primer instante, ¡Dios mío, qué inmensidad! ¿Quién era el habitante de esa aldea a la que, como en una fortaleza inexpugnable, no se podía llegar de frente, sino por el otro lado, siguiendo un camino que pasaba por campos y sembrados, y finalmente por un claro robledal, cuyos árboles se extendían pintorescamente por una verde alfombra hasta las mismísimas ispas y la casa señorial? ¿Quién era el habitante, el amo y señor de esa aldea? ¿A qué feliz mortal pertenecía ese apartado rincón? ¿Pertenecía aquello a un propietario del distrito de Tremalaján, Andrey Ivanovich Tentetnikov, joven señor de 33 años, secretario colegiado y soltero? ¿Qué clase de hombre era el propietario Andrey Ivanovich Tentetnikov? ¿Cuáles eran sus costumbres, sus peculiaridades y su carácter? Es necesario interrogar a los vecinos, huelga decirlo. Uno que pertenecía a la casta de los oficiales retirados y fachandosos lo definió con la cónica expresión, es un perfecto animal. Un general que vivía a diez verstas dijo, es un joven que no tiene nada de tonto, pero se le han subido los humos a la cabeza, yo podría serle útil, porque tengo en San Petersburgo hasta con... y el general no terminó la frase. Un capitán de la policía rural comentó, el pequeño rango que posee no vale ni un comino y mañana mismo iré a apremiarle para que pague los impuestos que tiene atrasados. Un mojic de su aldea, a la pregunta de cómo era su amo, no respondió nada. En una palabra, la opinión pública le era más bien adversa que favorable. Y el caso es que, en el fondo, Andrei Ivanovich no era ni bueno ni malo, sino simplemente un vago de siete suelas, de esos que se dedican a ahumar el cielo. Como quiera que son muchas las personas que en este mundo se dedican a ahumar el cielo, ¿por qué no iba a hacerlo tan bien, Ted Técnico? De todos modos, he aquí, en pocas palabras, el diario de su jornada, y que por él juzguen los lectores cuál era el carácter de este propietario. Este es un pasaje de almas muertas de Nicolai Gogol que seguiremos compartiendo en nuestro próximo programa. Esto en la sección puño y letra. Despedimos esta nueva edición del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En la edición, Cristian Castro. En la investigación, Ana Isriot. Y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto.